Con la Estrategia de Cultura Ciudadana, Vive Barranquilla Limpia, AAA obtuvo el primer lugar en la modalidad de organización ambiental en la primera versión del premio GEMAS 2015, organizado por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, CRA y la empresa Ultrasem. Para nosotros este premio es muy significativo, es la primera versión de este premio, es una iniciativa privada junto con la autoridad ambiental del departamento, es todo un inicio de un esfuerzo local por luchar por el medio ambiente y por reconocer los esfuerzos, así que para nosotros es muy significativo que hayan tenido la deferencia de reconocer un trabajo que venimos haciendo hace más de ocho años, entonces es maravilloso, de verdad que es muy significativo para nosotros y nos anima a hacer mucho más por el medio ambiente. El jurado calificador tuvo en cuenta el impacto positivo de Vive Barranquilla Limpia en la ciudad desde el año 2007 hasta la fecha, destacó la vinculación de niños y jóvenes a programas como Mi Colegio Limpio, la participación de líderes y comunidades para la recuperación de sus entornos a través de proyectos ambientales en Mi Barrio Sin Basura y resaltó acciones pedagógicas como la cuadra ejemplar y Limpiemos a Barranquilla en una hora. Mira, lo que vimos es que era muy importante acentuar esfuerzos no solo en Barranquilla sino en toda nuestra área de cobertura, nosotros ya venimos trabajando en 15 municipios, en todo el departamento del Atlántico y en todos hay necesidades particulares, en todos hay una lucha por el medio ambiente que hay que desarrollar, por eso decidimos con todo lo que hemos aprendido en Barranquilla, a través de ahí de Barranquilla Limpia, irnos a todo el departamento con Vive tu Ciudad Limpia, estamos seguros que allí vamos a tener muy buen eco, muy buenos resultados, ya tenemos mucha gente y empresas que quieren vincularse, así que estamos seguros que el resultado va a ser maravilloso para todo el departamento. ¡Gracias!